Un, dos, tres, cuatro Que calor el invierno de hoy Los morquitos comenzaron a picar Y otra vez ese ventilador Que no funciona, que coraje, que calor Y tendré que marcharme ya de aquí Que fatal el brillo enloquecedor De los grillos que no me dejan dormir Bomba no hay para fumigación Que malestar Solución Pienso que tarde Ya viajaré Y en la placa iré Con el sol y la brisa del mar Satisfacción Si ellos no están mal Oh, 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 oh Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor Que hacer Ya no sé tampoco Que calor Que calor Que calor Y tendré Y tendré que marcharme ya de aquí Que calor Que calor Que calor Que calor